hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno y ya llega el día de la carrera mañana tenemos carrera de algún campeonato qué es lo que tenemos que hacer antes de una carrera se acabó la teoría vamos a la práctica lo primero nuestro coche tiene que estar perfectamente a punto la idea es que en la carrera no tengas que cambiar prácticamente nada porque bastante tienes con pilotar y todo lo que lleva alrededor una carrera la el coche de inercia de la anterior bajada ya sabremos un poco cómo funciona y habremos hecho las operaciones de mantenimiento o cualquiera vería que haya podido tener a mí me gusta hacer un test siempre previo a las carreras que es muy sencillo pero muy muy efectivo solo necesitas al lado de tu casa tener un parque el bici una acera de un sitio tranquilo largo y con un poquitín de desnivel un poquitín es apenas un metro dos metros de desnivel nada más yo lo que hago es marco un punto de salida y me dejo caer con el vehículo para ver hasta dónde rueda eso lo que permite es ver si el ajuste mecánico está bien hecho básicamente sobre todo el tema del paralelo yo en este caso me tiro aquí en un parque que tengo aquí al lado me tiro desde esta zona de aquí y cuando tengo el coche bien 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 ajustado llego hasta el final llegó hasta esas jardineras del fondo es impresionante todo lo que rueda un vehículo cuando está bien ajustado si yo me tiro y resulta que no llegó hasta el fondo sino que me quedo a 15 o 20 baldosas de éstas es muy útil que el suelo sea en baldosado porque puedes contar el número de baldosas me doy cuenta de que hay algo que no está bien hecho generalmente suele ser que se ha ido un poquito el paralelo y lo tengo que ajustar realizas el ajuste del paralelo bien sea pues mediante estos travesaños que se colocan en las ruedas o el famoso hilo tenso alrededor de las cuatro ruedas y realizas el ajuste del paralelo y luego vuelves a comprobar si realmente está bien hecho el paralelo y el coche corre todo lo que tiene que correr a baja velocidad porque eso es muy muy importante para el resultado de la carrera la segunda comprobación que hacemos con este test es lo que yo llamo el cangrejeo tú puede ser que hayas hecho bien el paralelo pero que las dos ruedas delanteras por ejemplo estén las dos giradas no sé medio grado hacia la izquierda el coche en reposo va a ir girando hacia la izquierda y tú para ir en línea recta tendrás que llevar el volante ligeramente inclinado hacia la derecha vale es un poco incómodo sobre todo desde el punto de vista psicológico cuando te das cuenta que el coche corre todo lo que tú quieres llegas hasta la marca que tú tienes definida pero tienes que ir con el volante torcido lo que tienes que hacer es girar las dos ruedas en la misma dirección un poquitín un cuarto de vuelta realmente es muy poquito hasta que el coche vaya ruede perfectamente y además vaya en línea recta esto te quitará muchísimos quebraderos de cabeza en carrera a veces ocurre que también el paralelo se va sobre todo en carreras muy bacheadas si vas a hacer algún ajuste de paralelo en la carrera asegúrate de tener un buen un suelo bien nivelado que lo tienes que hacer antes durante el proceso de inscripciones etcétera tienes que tener bien definido tu suelo nivelado y tener a ser posible incluso alguien que te ayude porque realmente lo puedes estropear el paralelo en una carrera y muy poquito tiempo para para hacerlo que más ajustes vamos a hacer en el vehículo en realidad en realidad de carrera carrera en realidad tampoco cambias tanto los ajustes tenemos que darnos cuenta que una carrera de deportes inercia normalmente es una bajada de entrenamientos y dos de carrera no es como una carrera de circuito que puedes dar 50 vueltas a un circuito ir probando cosas nosotros no tenemos ese lujo tenemos que ir a tiro hecho vale al final lo que logras es una configuración de tu vehículo más o menos uniforme que vaya bien un poco en todo tipo de circuitos y haces pequeños ajustes pero no vas cambiando la altura de rodaje el tarado de las suspensiones etcétera de carrera en carrera porque probablemente va a ser más lo que estropees que lo que arregles que lo que ganes vale intenta encontrar una configuración estándar que te funcione un poco para todos los circuitos y luego realizar un par de pequeños ajustes el primero de ellos es el tema del lastre ya hablamos en el capítulo del peso que a veces nos intenta poner o quitar las tres sobre todo en función de la velocidad del recorrido lo más fácil es si puedes sacar el lastre que sea fácilmente que lo saques y lo metas muy fácilmente porque así manejas más rápidamente el coche de inercia es más rápido cargar un coche de 70 kilos y luego meter 30 kilos de lastre que no manejar un coche de 100 kilos lo pondrás más lastre menos lastre adelantado retrasado como vimos en esos capítulos es el primer ajuste que puedes hacer fácilmente el segundo que vas a hacer es el tema de la presión de los neumáticos para la presión de los neumáticos lo más cómodo es hinchar las ruedas de más en casa y luego ahí en la carrera simplemente con un manómetro poner la presión que queremos yo suelo hinchar las ruedas a 5 kilos y en la carrera decido pues voy a correr a 4 500 o a 4 500 detrás 4 200 delante lo que sea en el último momento deshincho un poquito y cojo la presión que me interesa la presión sabéis que se mide en frío y antes de haber rodado para que no se haya calentado el aire del interior de las ruedas las ruedas de tubeless generalmente pierden más aire vale con lo cual es que probablemente lo tengas que hacer así porque porque pierden mucho aire si tú lo hinchas el día anterior igual al día siguiente has perdido unas cuantas décimas y no estás ya en la presión que tú quieres es interesante si puedes llevar en el coche un pequeñito compresor de estos de los de 12 voltios que se enchufan con un mechero que te puede sacar de más de un apuro o una bomba de hinchar de bicicleta de las de taller estas presiones es un ajuste muy fácil de hacer entre manga y manga si realmente tienes que hacer algún ajuste fino porque el coche no se está comportando como quieras quitar unas decimitas delante y unas decimitas de atrás es realmente fácil de hacer y por eso te recomiendo que lleves incluso un manómetro en tu estuche de herramientas imprescindible por si acaso en la salida tienes que hacer un pequeño ajuste lógicamente para hacerlo en las ruedas izquierdas y derechas por igual para que el coche siga con un comportamiento equilibrado y el último ajuste que podrías hacer habitualmente aunque quizás un poco menos habitual que los anteriores es el reparto de frenos normalmente llevamos un repartidor de frenada si tú cuando frenas en las curvas notas que al frenar el culete se te está yendo demasiado probablemente pueda ser que tengas un poquito de demasiado porcentaje de freno en las ruedas traseras igual te interesa poner un poquito más de freno en la rueda delantera y un último ajuste quizás un poquito más de emergencia es jugar con el paralelo cuando nosotros corremos generalmente corremos con las cuatro ruedas a cero grados para minimizar el rozamiento porque para nosotros es muy importante cambiar las convergencias y las divergencias afecta muchísimo el comportamiento del vehículo yo lo descubrí una vez por casualidad porque me di un golpe y se me abrió un poquito la dirección y la segunda mitad del recorrido fui mucho mejor que la primera y me di cuenta que es que me había abierto medio grado la dirección las dos ruedas delanteras tenían un medio gradito de divergencia pierdes un poco de velocidad punta lógicamente porque el coche roza un poquito más pero el comportamiento mejoró muchísimo con lo cual yo te animaría que antes de la competición pruebe si quieres con como mucho medio gradito diría yo de convergencia divergencia delantera trasera que pruebes un poquito las distintas configuraciones porque en un determinado momento puede ser un poco el último recurso para conseguir que el coche se comporte como tú como tú quieras porque un coche muy rápido pero ingobernable evidentemente no vas a hacer un buen tiempo y con esto ya tenemos el coche listo para competir ir a realizar las inscripciones primero las inscripciones administrativas te inscribes presentas tu licencia la inscripción etcétera te dan dorsal se coloca el dorsal en el coche llévate un rollito de precinto transparente para no tener que andar pidiendo precinto es en algunos casos realizarás las verificaciones técnicas y bueno mucha suerte para la carrera